¿Cuánto cuesta? Le conviene la de 21 días, 45 meses. Así de fácil, vía redes sociales, se ofrecen licencias médicas sin una patología comprobada. Una acción transformada en un lucrativo negocio que daña toda la cadena del sistema de salud, especialmente a los cotizantes. El doctor, ¿qué diagnóstico me pone? Sí, puede ponerle de problemas psiquiátricos, pero es con firma del médico general. En julio pasado, un reportaje de Meganoticias dejó al descubierto este esquema. 11 días fuera del trabajo tenían un precio de 30 mil pesos y para extender el reposo por 30 días era necesario pagar 68 mil pesos. Una vez que se hace la licencia y se te envía, tú tendrías que realizar el pago hasta 20 minutos después que te la hagamos llegar. Si no se realiza el pago, la licencia simplemente se anula. Negocio redondo que algunos profesionales de la salud aprovecharían al máximo, superando hasta 10 veces el promedio de licencias entregadas a nivel nacional. La mayoría de ellas relacionadas a problemas psiquiátricos, aprovechando el aumento de las enfermedades de salud mental asociadas a la pandemia. Vemos con preocupación que un reducido número de profesionales al extender licencias falsas por patologías complejas terminan afectando a la fe pública y a quienes realmente lo necesitan. La asociación de ISAPRE se creyó contra 28 profesionales de la salud, acusados de extender más de mil licencias cuestionadas. Esto considerando solo el sistema privado, pero es una cifra que podría subir si se toman en cuenta las posibles emisiones en FONASA. La acción va dirigida contra todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices, encobridores, por hechos constitutivos de emisión, certificación o falsificación de licencias médicas. Una acción que daña el sistema completo, lo más indignante, afecta a la tramitación para las personas que realmente lo necesitan. No se descarta que en el transcurso de la investigación surjan otros delitos que podrían involucrar a estos profesionales.